¡Ajá! ¡Le recibo la bandana de los palitos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los manos arriba! ¡Ahora sí, tributo! ¡Nos vamos a la cantina! ¡Sacamos nuestra charita! ¡Y te decimos saludos! Volveré Porque te quiero y porque deseo volver contigo Volveré Quiero volver a besar tu labio Sentir tu cuerpo Quiero volver Volveré Porque te quiero y porque deseo volver contigo Volveré Quiero volver a besar tu labio Sentir tu cuerpo Quiero volver ¡Arriba! 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 ¡Algún día volveré! ¡Sí o no! Nino Espinosa ¡Los manos arriba! ¡He! ¡Eh! ¡Los manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya pares arriba! ¡Y vamos! ¡Una certeza! Volveré, porque te quiero y porque deseo volver contigo Volveré, quiero volver a besar tus labios, sentir tu cuerpo Quiero volver, volveré Volveré, porque te quiero y porque deseo volver contigo Volveré, quiero volver a besar tus labios, sentir tu cuerpo Quiero volver, como te extraño amor Déjame volver, volver a empezar, darte mi amor y hacerte muy feliz Déjame amar, amarte otra vez, darte mi amor y hacerte muy feliz Déjame volverte a ver, déjame amarte otra vez, déjame me saturar, déjame hacerte muy feliz Déjame volverte a ver, déjame amarte otra vez, déjame me saturar, déjame hacerte muy feliz Idolos de Guarel, con Ángel y Rubí García Idolos contigo, siempre solteritos Baila, 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 Lidia y Giovanna Guamán Con mucho cari Para encerrar los transportes, siempre, siempre, déjame, tu bendito señor de Guamantá Con alegría, con alegría, con alegría, porque están tocando los ídolos de Guadal Así, así, chaula a todo el mundo, con las manitos arriba Una manito arriba, otra manito arriba Una manito arriba, otra manito arriba Gira, gira, gira en el cuerpo Oye, para, mira que yo me doy maría Mira que yo me doy maría ¡Sin reídolos en tu corazón!